Bueno pues, no todos son preocupaciones por lo que pasa en el mundo, también hay que tomarse un respiro y un tiempo para gozar de la vida y sobre todo si es con arte. Y mañana hay un concierto en Antropía, aquí en León, en este café, que bueno ha sido un espacio promotor de la música por muchos años. María Nurtado, quien se encuentra aquí conmigo, músico leonés, cantante leonés, mejor dicho, y José Riaza, el cantante español que está en el teléfono, serán quienes lleven a cabo este concierto de rock, folk o folk rock. Así es. Mariano, bienvenido, José, bienvenido. Muchas gracias. A ver, se cortó la llamada con José. Bueno, mientras lo volvemos a enlazar, Mariano, empezamos contigo. Platícame de qué, cómo va a estar el concierto mañana. Pues mañana, digo, es algo que se ha estado preparando, viene pues este José, que viene directo desde España, también viene Javier Miñano, y es pues una noche cálida para pasarla con un buen recital, este tanto muy poético, muy romántico, y pues lleno del folclor, y con, digamos, con algún tinte de rock and roll, que es algo que los músicos a veces no lo podemos dejar. No, que está excelente, además, ya todos los géneros están, no puedes excluir nada, ¿no? La influencia de todos los, el pasado del boom de la música popular, hace que ya sea difícil distinguir entre géneros, ¿no? Así es. Sí, de hecho, pues ya hay una gran apertura de sonidos, de ritmos, que a veces, pues, los juntas y sale hasta algo, entre comillas, nuevo, ¿no? Primero, cuando me dicen música indie, ya sé que es algo inclasificable y que me puedo encontrar con cualquier cosa. Sí, pues de hecho, digamos que la música independiente o alternativa, en este caso indie, pues es más allá de una tendencia, pues también ya es como un estilo de vida, ¿no? Porque realmente ahorita las disqueras transnacionales es muy difícil apostar por algún artista, ¿no? Entonces, cuando llegas al género indie, pues es crecer por tu propio recurso y de esa forma se convierte ya en un estilo de vida, ¿no? Creo que ya tenemos a José en el teléfono. Sí, José, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Felicitarles por la definición de indie. Creo que nunca había escuchado nada tan claro y tan conciso. Bueno, pues es aquí, Mariano. Gracias, José. Mañana en Antropía van a estar, bueno, tres cantantes. ¿Dos españoles y un mexicano? ¿Eso así es? Así es. ¿José? Sí. Sí, ¿nos escuchas? Platícame de cuál es la idea de esta gira por México que empieza en León mañana. Ah, muy bien. Estoy en carretera. Ah, ahí te tratamos de mantener. Ok. ¿Cuál era la pregunta? ¿Cuál es la idea de la gira de venir a México? ¿Y cuál es la propuesta de tu música? Pues mira, estamos cerrando la gira, digamos, es la parte final del disco Cualquier Tiempo Pasado. ¿Cualquier Tiempo Pasado? Sí, estamos cerrando la gira con los tres últimos shows, Guadalajara, Cuernavaca y León. Y para arrancar ahora en abril, marzo-abril, con el Tour de Espertares, que es el cuarto disco mío. Y pues estamos cerrando el año con una serie de conciertos íntimos que habíamos planeado como para dejar otro tipo de sabor de boca, ¿no? De escenarios grandes, que es lo que vamos a hacer el próximo año, con pirotecnia, con efectos visuales, shows grandes para salas de 500 personas para adelante. Y esto es un poco, pues un cierre elegante, ¿no? De darle matarile ya a las canciones que estábamos dando bola en el tour anterior. Seguimos promocionando el último sencillo, que fue Contigo, pero ya en dos semanas sale Construy, que es el del nuevo disco, entonces estamos un poco en una transición, ¿no? ¿Cómo te va en México con tu música? Pues bien, fíjate que ya son muchos años y pues me profesionalicé aquí, como quien dice, ¿no? Yo llegué con la guitarra con 3.000 pesos y una mochila y los bolsillos llenos de sueños. Y pues ha sido muy bonito, ha sido un recorrido ya de casi 14 años, en el que, pues, 13 años fui cantante de un grupo de rock llamado Tragicómica y hace 3 años me lancé como solista y pues ha estado todo muy bien. He encontrado en México, pues, precisamente lo que no tenía en España, lo que no se puede hacer en España. Como decía el compañero, digo, si no eres un artista de primera división, a las discos no le interesan. Entonces es muy duro y España, recordemos, es un país muy chiquito en comparación a México y aquí tenemos, pues, un montón de municipios, un montón de ciudades, de estados, que a un artista, pues, nos da, multiplica las posibilidades, digamos, para poder tocar en vivo y poder, y yo, ¿no? Y bueno, ¿y vas a tocar con colegas mexicanos, leoneses? Mira, viene un abridor que se llama El Abuelo Joe, que no le conozco, pero su música está muy cura. Creo que es mexicano, no sé de qué ciudad es, pero viene otro chavo también, que es Javier Miñano, que él es amigo mío de aquí de la Ciudad de México, él es español también, y vino hace dos años también a probar suerte y está presentando su primer disco. Entonces, ellos dos abrían el show y luego ya voy yo con un pianista de la Ciudad de León que se llama Cuco Montaño, que me ha apoyado en varias ocasiones en la Ciudad de México y en León. Y viene también Oscar Gómez, de la Ciudad de México, y vamos a mostrar, pues, una faceta acústica, ¿no? Porque la banda, pues, somos más y todo eso. Y, pues, nada, en punto de las nueve, un sábado, ahí en la Antropía, cien pesitos, y creo que la preventa está en ochenta pesos e incluye el disco, además. Ah, muy bien. Bueno, pues, una ganga. Está aquí Mariano Hurtado, precisamente. Hola, José, mucho gusto. Te habla el Abuelo Joe. Es el Abuelo Joe, al que no conoces. Ok, hola, ¿cómo estás, Abuelo? Muy bien, muy bien, mucho gusto. No te presentamos con tu nombre artístico, Mariano, pero bueno. Ya se conocieron, a ver, te va a comentar algo también él. No, pues ya nada más con muchas ganas de podernos ver, de poder compartir escenario. Y, pues, yo encantado y un placer que me des la oportunidad de estar ahí tocando con ustedes. Y, pues, bienvenido a León, Guanajuato, una vez más. Muchas gracias, muchas gracias. Y nada, pues, ahí nos tomaron unas cervecitas, un whisky. Y gracias a ti también por apoyarnos, que ya me ha dicho esa idea que estáis ahí, pues, posteando todo el evento. Y, pues, chingón. Yo creo que de eso se trata esta independencia de la que hablabais antes, ¿no? De apoyarnos, de entender las herramientas que tenemos y, pues, compartir, ¿no? Cuando no hay un presupuesto de millones de pesos detrás de un artista, es muy difícil hacerse camino. Y cualquier lugar que abra un espacio, cualquier voz que mencione tu nombre, es una oportunidad. Y creo que es nuestra labor como músicos independientes. Y, además, creo que es una buena labor. Por favor, yo, respecto a lo que decías antes de la música independiente, creo que, en vez de ver esta crisis musical como algo negativo, creo que nos da la oportunidad a los músicos, por fin, en la historia, de no ser los pendejetes de alguien. No sé si puedo decir pendejetes. Puedes decir lo que quieras, ¿eh? Pues, de ser dueños de nuestra carrera, de poder fugir como empresarios. Bueno, la música digital y las redes sociales y nuevas plataformas, Deezer, Spotify, etc., ¿también han abierto nuevos horizontes, José? Absolutamente, absolutamente. Tenemos, contamos con más herramientas. Solo lo único que necesitamos es no trabajar a lo güey en ellas, sino tener un conocimiento, formar un buen equipo de trabajo, un community manager, alguien que tenga una estrategia. Al final estamos vendiendo nuestro trabajo, por muy artístico que sea, entonces necesitamos todo esto y manejar las herramientas con inteligencia. Esto es como lo de las drogas, ¿son buenas o malas? Pues, mira, depende. Si te pones un paso en todos los días, creo que son malas, porque no te van a dejar de desarrollar tu día a día y tu relación con los demás. Pero, no sé por qué puse este ejemplo, se me fue un avión. Bueno, pues, sí, o el alcohol, o las esposas, o cualquier otra cosa. Sí, o sea, creo que las herramientas, perdón, ya, ya, gracias por devolverme al mundo. Las herramientas están ahí, pero si las usas mal, pueden perjudicar. Es tener un poco los conocimientos para tener un equipo que pueda manejarlas correctamente y levantar la carrera. Este país es muy grande, la gente cada vez es más abierta musicalmente, y yo creo que cabemos todos. Caben los que pagan payola, caben los artistas pop, caben los reggaetoneros y cabemos los músicos independientes. Solo es encontrar bien nuestro nicho de mercado. ¿Tienes alguna página web? ¿Estás también con tu música en Spotify, por ejemplo? Sí, sí, en todas esas. Hubiese estado cura que te hubiese dicho, no, no tengo nada. Sí, pues sí, después de todo este rollo, sí, no. Sí, después de este rollo, no, no hay un trabajo así. No, sí, es joserriaza.com, perdón, es que vengo muy gracioso aquí. Venimos en el coche ahora de Viaja de León y estamos muy chistocitos. Bueno, pues está muy bien. Manejen con cuidado, acá los vemos mañana, y creo que va a ser interesante además el encuentro de músicos españoles haciendo carrera en México, un músico mexicano que acabas de conocer, por cierto. Sí. Y el ambiente parece que va a estar padre ahí en Café de Antropía, 9 de la noche, mañana sábado, 80 pesos con todo y disco. Exactamente. Muchas gracias a ustedes por el espacio, les mando un abrazo. Espero verles mañana y poder cruzar unas palabras, unas canciones y unas copichuelas. Se despide aquí el abuelo. Perfecto. Nos vemos pronto, José. Buen camino a casa. Un abrazo. Un abrazo. Bye. Bye. Gracias a José Riaza. Bueno, Mariano, ¿abuelo Joe? Ajá. Bueno, originalmente es que mi disco es Viajando con el abuelo Joe. Y pues de cariño a mí me dicen Viajope o Viajope o Abuelo Joe. Muy bien. Pues ahí te vemos mañana entonces con José Riaza. ¿Tú abres el concierto a las 9 de la noche? Sí, a las 9 y media más o menos empezamos. Perfecto. ¿Tú solo, sin grupo? Sí, yo solito, con mi guitarra, que es mi mejor acompañante y amante. Muy bien. Perfecto. Y que puede salir para cosas buenas o malas, como dice José Riaza. Bueno, muchísimas gracias. Este es el evento. Mañana el concierto en el Café Antropía. Músico mexicano, leonesa además, y dos músicos más españoles que han hecho carrera en México, como ya lo escuchó usted. Y además un concierto íntimo, un plug, ¿no? Así es. Para poca gente. Como el de Nirvana. Promete la noche. Voy a una pausa, regresamos, tenemos otros temas.